Unas 300 personas asistieron este miércoles 11 de febrero a la Feria de la Salud que organiza el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de la Salud, la cual se realiza a un costado de la Plaza Grande. El director general de dicha institución y de Alfonso Machado Domínguez señaló que con estas ferias las personas se ahorran considerables cantidades de dinero debido a que en promedio cada persona solicita cinco servicios. El médico indicó que el objetivo de las ferias es proteger la salud de los meridanos, por lo que se presta servicio médico general y odontológico. Se realizan pruebas para detectar VIH, de densitometría, glucosa, triglicéridos, optometría y nutrición. También se contó con el servicio de corte de cabello por parte de la Dirección de Desarrollo Social. Este año las ferias se realizan todos los miércoles en lugares públicos, parques, mercados, así como en empresas y universidades que las soliciten. La información y las imágenes son de Abraham Botetún.